Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad, Ciencias Católicas del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, ¡qué alegría! Estamos en Radio Natividad, 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, vamos a tener un programa importantísimo, porque va corriendo el año, y cada uno como que seguimos con los mismos resentimientos, los mismos rechazos, las mismas divisiones, amigos. Y así no vamos a llegar a ninguna parte. Pero el Espíritu Santo quiere ayudarle a usted, me quiere ayudar, que ya me está ayudando a este respecto. Entonces, amigos, vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo para que Él nos ayude a ver la realidad de nuestras vidas, y también lo que Dios nos regala cuando nosotros vamos dejando de lado los reclamos, los rencores, cuando vamos entendiendo que Dios nos quiere ayudar a perdonar. ¿Para qué? Para que seamos felices, nosotros y los demás también. Entonces, a ver, amigo, amiga, ¿usted se siente mal porque tiene guardado allí en su corazón un resentimiento, un rechazo, porque usted no le habla, no le habla, no trata bien a su suegra, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su mismo compañero, compañera de misión, de grupo de oración? A ver, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amigo, amiga, usted había dicho, yo a esta persona no la vuelvo a tratar, o no voy a volver a su casa, ni quiero que vuelva la mía. Amigo, amiga, usted había tomado esas determinaciones, son buenas para usted, ¿eso le trae bendición? No, ni a usted, ni a las demás personas. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. A lo mejor usted está molesto o molesta, porque otra persona de su familia o alguien, está teniendo un comportamiento inadecuado. Puede ser con la mamá, ya usted le contaron, o usted se dio cuenta, o con un hermano, o con un vecino, con alguien, y usted aprecia a esas personas. Pero usted decidió, no, 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 miren lo que ha hecho. Yo también voy a dejar de tratarlo bien un tiempo, para que aprenda. Y ni siquiera la otra persona sabe, pero a veces nos comparten esto, y uno se molesta. ¿A usted le está pasando eso? Bueno, venga, vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo, para saber, qué es lo que tenemos que hacer. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y vamos a invitar a la Virgen, ella que es la mamá de todos, de los que se portan bien, de los que se portan regular, de los que nos portamos una vez bien, otra vez regular, esa es la mamá. Vamos a invitarla, porque ella nos va a ayudar también. Digamos unidos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 101.7 FM en San Cristóbal, y 95.7 FM en la Zona Norte, seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad, más que una radio, una bendición, alabando a Dios en todo tiempo. Bueno amigos, amigas, hemos escuchado en el primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, en el capítulo 24, hemos escuchado alguna vez, ese episodio, en que David respeta la vida del rey Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David, quería matarlo, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo amigos, no lo hizo porque él sabía que era el ungido de Dios, que no lo debía tocar, que el rey Saúl era el ungido de Dios. Entonces amigos, en el capítulo 24, ojalá que usted hoy, y amigos, debemos empezar con la ayuda del Espíritu Santo, a tomar la palabra de Dios, para orarla, para aplicarla a la vida. Y saben qué amigos, vamos a salir ganando. Yo estoy ganando amigos, tengo que decirles, que yo siento que estoy ganando, por leer la palabra, porque la estoy orando, con la ayuda del Espíritu Santo, y me está ayudando, a cambiar mis puntos de vista amigos. Entonces, David se encontró a Saúl, allí en la cueva, y no lo quiso matar. Y otro le decía, si quiere yo lo mato, no, no, dice que solamente le cortó un pedacito del manto, al rey. y se fue, cortó un trozo del manto, y cuando Saúl salió de la cueva, entonces David le gritó, o le dijo, señor, mira, más o menos, yo podía haberte matado, pero no lo hice. Y hay unas palabras del rey Saúl, dice que cuando David hubo terminado de hablar, el rey estalló en sollozos. El rey que lo quería matar, estalló en sollozos, y pronunció estas palabras, eres más bueno que yo, porque tú me haces el bien, y yo te había hecho el mal. Amigos, palabra de Dios, te alabamos, señor, primer libro de Samuel, capítulo 24, usted lo va a leer todo, no es largo, solo tiene 23 versículos, léalo, cuando David tuvo la oportunidad, de quitarle la vida, al rey Saúl, que lo andaba persiguiendo, para matarlo, y cuando David, dice, terminó de hablar, le dijo, eres tú, es tu voz, hijo mío, y Saúl estalló en sollozos, y dijo a David, eres más bueno que yo, porque tú me haces el bien, y yo te había hecho el mal, hoy demostraste tu bondad para conmigo, porque Yahvé me puso en tus manos, pero tú no me mataste. amigos, a veces estamos mal contra alguien, y yo creo que somos todos, yo también, y entonces, tenemos, que tomar una actitud, como la de David, como la de Jesús, no hacer, no pagar, mal, con mal, sino pagar bien, con mal, por mal, perdón, bien, por mal, y amigos, tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo, por eso es que yo empecé con el Espíritu Santo, es que ya veo que sin el Espíritu Santo, no hacemos nada, porque yo misma, amigos, estoy cambiando unas actitudes que tenía, no así de venganza, no, 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 pero a veces uno dice, no, no, voy a cambiar con fulano de tal, con fulana de tal, a ver si aprende, no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo dije no, y amigos, he estado orando al Espíritu Santo, y yo, y amigos, tuve la oportunidad de encontrarme con alguien, y fue tan lindo, amigos, pero fue el Espíritu Santo, porque esta persona estaba molesta con otras personas, y yo no sé, amigos, el Espíritu Santo me ayudó a decirle, mire, pero su bondad es superior a lo que me está hablando negativo de ellos, su bondad le dije, porque conozco a esa persona, es superior a las palabras que está pronunciando, no, mire, yo no les voy a volver a tratar bien, porque, y mire, la sonrisa de estas personas, qué hermoso de esta persona, perdón, y les cuento que yo estaba molesta, amigos, por la actitud de este hermano hacia otros, y pensaba actuar diferente, pero Dios, es el Espíritu Santo, amigos, yo misma me quedé asombrada, cómo pude más bien decirle, y es real, le dije, mire, pero usted es mejor, usted es más bondadoso, usted es más noble, que lo que me está diciendo, de estos vecinos, y amigos, qué hermoso, él mismo, porque era un caballero, cambió su actitud, porque me estaba regalando algunas frutas para mí, y yo le dije, ¿y por qué no me da para los vecinos con los que están molestos? Dijo, no, no le voy a dar, y después sonrió, y me dijo, tome, y yo fui, amigos, sin decir nada, ni siquiera estaban, les puse allí, en la puerta, amigos oyentes, pero de dónde me sale eso, si yo misma estaba molesta, el Espíritu Santo, amigos, tenemos que contar con el Espíritu Santo, varias veces durante el día, ten Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, cuando vamos a querer reclamar, contestar esas respuestas que yo también tengo a veces, que ya me están disminuyendo, esas respuestas que uno sabe que le van a causar también tristeza al otro, amigos, de verdad, me siento feliz, y como he estado orando esta palabra, esta actitud de David, capítulo 24, primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, así que luego, amigos, luego, vamos a orar también, ahora, tu voz también se puede escuchar en Radio Natividad, envíanos tu opinión vía WhatsApp, y con una nota de voz, forma parte de la gran familia de Radio Natividad, Bueno amigos, y pasamos al capítulo 26 del primer libro de Samuel, y hay otra oportunidad en que David puede acabar con la vida de Saúl, pero no lo hace, porque Saúl el rey Saúl siguió persiguiendo a David, y entonces llegaron al desierto de Zif, porque le dijeron que ahí estaba David con sus hombres, y mientras Saúl acampaba en la colina de Jaquilá, entonces le avisaron a David que ahí estaba, y llegó David al mismo lugar donde acampaba Saúl, observó el sitio donde estaban acostados Saúl Amner, el jefe del ejército, y los hombres, Saúl estaba acostado al centro, y la gente de su tropa en derredor de él, y David dijo, ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir a ayudarme? Y vino Abisaí, se fue con él, amigos. Entonces Abisaí, cuando vio que Saúl dormía en el centro del campamento, su lanza estaba lavada de pie a su lado, y todos sus hombres estaban dormidos, ¿y qué le dijo? Le dijo a David, el jefe del ejército, hoy puso Dios a tu enemigo en tus manos, déjame clavarlo en tierra con su propia lanza, y no tendré necesidad de hacerlo por segunda vez. Fíjense, el jefe del ejército, déjame matarlo, con la propia lanza de él, él está dormido, sus hombres están dormidos. Pero David respondió, no lo mates, ¿quién podrá poner su mano en el ungido de Yahvé, y quedar sin castigo? No pongas la mano encima del ungido de Yahvé, tan solo toma la lanza que está a su lado, y la cantimplora de agua, y vámonos. Y así, amigos, David pasó al otro lado, se puso bien distante en la cima del cerro, y empezó a llamar a Saúl, para decirle, mira, tengo tu lanza y tu cantimplora, pero no quise matarte, no quiero matarte. Amigos, qué importante, qué hermoso que usted vuelva a tomar ese primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulos 24 y 26 también, y lea estos relatos tan hermosos. Amigos, y pasémoslo a nuestra propia vida. A veces alguien nos hizo algo, como dicen por allí, te espero en la bajadita, ¿qué es eso, amigos? Te espero en la... No, nada de eso, amigos. Que el Espíritu Santo nos ayude a retirar de nuestra mente y nuestro corazón pensamientos y palabras contra otra persona. Pero, amigos, es importante que vayamos a nuestra vida. Usted de quien está distanciado, dispostado, y hasta los hijos, amigos. Recuerdo una vez que trabajaba en un colegio y pregunté a los niños en un salón, ¿quiénes tienen enemigos aquí? Y cuando yo veo es que casi todos los niños levantaron la mano, el brazo. Y yo dije, ¿qué es esto? Y tú, mi amor, a ver, ¿qué te pasa? Ven acá. A ver, mi amor. Dijo, no, es que los primos míos son enemigos. Le dije, ¿cómo es eso? A ver. Dijo, no, yo los quiero mucho. Pero mi papi dice que no, que no quiere que juguemos, que no quiere que les hablemos, y ellos no volvieron para la casa. Entonces, pues, son mis enemigos. Amigos oyentes, si ustedes supieran el dolor que se le causa a los demás, a veces por mantener una posición, esto yo no he hecho para atrás. Yo decidí que esto era así. Y no vamos a tal parte, porque ahí está el tío, allá está el vecino, allá está la... Amigos oyentes, leamos Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24, capítulo 26. ¿Usted qué está ganando con tener esas armas apuntadas así? A veces es dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar. ¿Usted qué está ganando? ¿Sus hijos están viendo eso? ¿Sus niños se entristecen como el niño del colegio? Yo no sé si esto hace 15 años, no, más de 15 años. Amigos, será un caballero que me estará escuchando y tendrá niños. entonces, qué bonito es que nos detengamos, reflexionemos. Hay cosas que son más sencillas y aún crean divisiones. Por eso es que San Pablo dice, no dejen resquicio al diablo. si hay entre ustedes alguna diferencia, arréglenla el mismo día. Dice que no pase al día siguiente, no dejen resquicio al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tuvo una dificultad con su esposa, con la vecina, con el jefe, con el empleado, con el compañero de misión, el compañero de oración y usted van pasando los días y los días. Entre más días pasen, el enemigo se encarga de sembrar un lote de cizaña y después será difícil, amigos. Entonces, vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, cuánto nos has perdonado tú, Señor. a lo largo de nuestra vida. Cuánto nos has tenido compasión, misericordia, Señor. Y quizás de una manera distraída o voluntaria me he ido separando de mi hijo, de mi suegro, de mi suegra, de mi primo, de mi compañero, de misión, de mi compañera de evangelización, de mi vecino, de mi vecina. Y he ido guardando, albergando un rencor que era pequeño y ya va grande. Señor, ten compasión de mí. Dígaselo, amigo, amiga. Señor, ten compasión de mí. Perdóname, Señor. Perdóname esto que siento por fulano de tal. Y dígale al Padre en este momento con humildad, dígale para que él tenga compasión de usted. Sí, Padre bueno, míranos, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros. Porque quizás con estos rechazos, con estas divisiones, les hemos hecho daño a ellos y nos hemos hecho daño a nosotros mismos, a nuestros propios hijos, nuestra propia familia, a nuestra iglesia, Señor. Perdóname, Señor. Ten compasión de mí. Tú que siempre me has perdonado. Y recuerde por un momento aquello grave que Dios le perdonó a usted como me ha perdonado a mí. Sí, Señor. Por eso hoy con un corazón contrito me postro ante ti. Ayúdame, Señor. Saca de mi corazón, de mi alma, aquello que me separa de alguien de mi familia, de mis vecinos, en mi trabajo, y que les ha causado dolor, Señor, y me ha causado dolor a mí. Restaura en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Restaura la paz en nuestros corazones. Bendito seas, Señor. restaura la paz en nuestros corazones y unidos a aquellas personas de quienes estábamos separados, divididos, resentidos. Digamos todos, Señor, danos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Digámosle con más fe, Señor, danos un corazón nuevo, danos un espíritu nuevo. Señor, danos un corazón nuevo, danos un espíritu nuevo, y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, danos la gracia, Señor, de tomar tu palabra, de pedir la ayuda al Espíritu Santo y comenzar a leerla, Señor. Que esa sea nuestra prioridad, que nuestra Biblia y digámoselo todos, ocupe el primer lugar en vez del celular. Señor, danos la gracia de tomar tu palabra, la Biblia, para que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y quítanos, Señor, esa adicción al celular, que lo utilicemos con prudencia, con prudencia, y bajo tu mirada santa y pura. Amén, amén y amén. Y amigos, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 24, capítulo 26. Y cada día, ojalá, que tomemos el Evangelio de San Marcos y comencemos por el capítulo uno, cada día un capítulo, Evangelio de San Marcos. Y entonces tendremos las actitudes de Jesús, no las nuestras. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.